No, no es posible que nos dejan dar una comida acá, pero nada, nada de eso. Bueno, aquí estamos en el avión, no se de nada porque está oscuro, pero pues, aquí está la cosa. Yo todavía con mi máscara porque está en la cabrón la cosa. Bye, mom. ¿Qué nos dejan de comer? Nada, pero un buen suelito. ¿Qué es? Hay un buen suelito. No, 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 no. ¿Vieron chama? ¿Cómo que está fuerte? Le tomé los mitos, ¿ahí está? A ver, tíos de torneros. ¡Hola! Ya tengo. Pónganme más si quieren. ¡Pónganme más! ¡Ah! ¡Dome huevo!